Juego de cartas en motocicletas Los Sable X, X-Saber o como se los conocen OCG, Ekusu Saiba Junto a los subarquetipos Sable XX XX Saber o Dobru Ekusu Saiba Y el único miembro de los M-X-Saber Forman un arquetipo principalmente de sincronía Cuyos miembros en su totalidad son de atributo tierra Y principalmente de los tipos guerrero bestia y bestia Usados por todo Yaiba en el anime de Yu-Gi-Oh! Arc-B Este arquetipo vio la luz por primera vez en el Starter Deck 2009 En cuanto a su etimología, el nombre X-Saber puede hacer alusión al factor original del arquetipo Que consistía en 10 monstruos, ya que la X es el número 10 en romano Y para los X-X-Saber aplicaría el mismo principio, ya que el número 20 en romano son 2X Y este subarquetipo también consiste en 10 monstruos, por lo que serían 20 monstruos en total Más el agregado de M-X-Saber Los cuales en conjunto, segundo el terminal, son una pandilla de mercenarios En cuanto a su estilo de juego, se enfoca principalmente en el spam masivo de sus miembros Para escalar en la invocación por sincronía de su boss monster Y sacrificar los miembros para destruir la mano del oponente Lo cual objetivamente hablando, hoy en día es bastante inútil Aparte de esto, tienen otras estrategias de spam, búsqueda y destrucción Sin embargo, el arquetipo no ha recibido nada de soporte en tanto tiempo O que se nota lo mal que ha envejecido Pero no se preocupen, así como Konami acostumbra arruinar mis videos Seguramente de aquí a una semana están sacando un nuevo Structure Deck o algo así Una vez puestos en materia, comencemos con las curiosidades X-X-Saber en Upirana Es el primer y único monstruo normal del arquetipo Su espada, más que una espada, parece un látigo En el juego de Yu-Gi-Oh! 5DS World Championship 2009 Stardust Accelerator Su nombre es traducido como Ana la Pera Y su ilustración fue censurada reduciendo el tamaño de su busto X-X-Saber Galahad Recibe su nombre de Sir Galahad Un personaje ficticio de los Caballeros de la Mesa Redonda del Rey Arturo Y uno de los tres que alcanzaron el Grial en Leyendas Arturianas Y por su diseño, parece más un tipo reptil que un tipo guerrero X-X-Saber Urus Lleva puesto un Kabuto Un casco tradicional de armaduras japonesas Lo cual es bastante raro Ya que la mayoría usa indumentaria más europea Y aparece en la ilustración de la carta Saber Hall X-X-Saber Air Bellum Parece estar basado en los personajes de Marvel de X-Men Dientes de Sable y Wolverine Sí, sí, aguja dinámica, gracias por mencionarlo Y aparecen las ilustraciones de las cartas Out of the Blue, Dark Fall y Tree of the King X-X-Saber Pashul En el Turbo Pack 7 La descripción tiene una falta ortográfica Ya que no solo incluye la palabra tú Que suele ser omitida en este tipo de textos Sino que también está escrita sin tilde X-X-Saber Axel La empuñadura de su espada Parece ser un fusil de chispas X-X-Saber Palomuro Fue usado por todo Jaiba En su duelo junto a Shijima Hokuto y Kotsuma Sumi Contra Kurosaki Shun En el capítulo 24 del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-V Y es el único miembro de tipo reptil del arquetipo X-X-Saber Fault Troll Fue usado por todo Jaiba En su duelo contra Gon En el capítulo 10 del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-V Su nombre en alemán significa Troll Perezoso Y aparecen las ilustraciones de las cartas Saber Slash Y Add One With The Sword X-X-Saber Guide Strike Es la carta de portada del Extra Pack Vol. 3 Que fue exclusivo de Estados Unidos, Japón y Corea X-X-Saber Bogart Knight Fue usado por todo Jaiba En su duelo contra Gon En el capítulo 10 del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-V Siendo su primera invocación normal Parece ser un homólogo del incursor Borsen Y Evil's Worst Nightmare También parece estar basado en un Bogart Que en el folclore del Reino Unido Es un espíritu que realiza travesuras en una casa O en un terreno dado En cuyo caso Son de tendencia más maligna que traviesa X-X-Saber Full Hell Knight Fue invocado por todo Jaiba En su duelo contra Gon En el capítulo 10 del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-V Siendo su primer monstruo tuner Y su primera invocación especial Es el único monstruo tuner X-X-Saber Y según el lore de Duel Terminal Es la reencarnación de X-Saber En un pirana En un pirana Parece estar basado en una mantis religiosa Es el primer y único monstruo tipo insecto del arquetipo Sus brazos y sus piernas juntos Hacen una doble X Y junto a Underground Arachne Son los únicos monstruos de tipo insecto Que fueron lanzados en rareza secreta X-X-Saber Dark Soul Tiene rasgos de caninos Y su aspecto es similar al de una parca Sumado a su nombre Puede que haga alusión al juego Dark Souls X-X-Saber Rajigura Fue usado por todo Jaiba En su duelo contra Gon En el capítulo 11 del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-V Está basado en un camaleón Y por su aspecto Debería ser de tipo reptil X-X-Saber Wine Fue usado por todo Jaiba En su duelo junto a Shijima Hokuto Y Kotsuma Sumi Contra Kurosaki Shun En el capítulo 24 del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-V Por su nombre y diseño Parece estar basado en el actor John Wayne Famoso por sus papeles En películas de temática Y también podría aludir a Higuaín Un caballero de la mesa redonda Aparece como un personaje En Yu-Gi-Oh! 5DS World Championship 2009 Stardust Accelerator Y su arma para TSG Fue censurada Porque los gringos jamás en su vida Habían visto un tiroteo escolar Supongo Aunque bueno Tampoco es como que la censura Se note demasiado X-Saber Ur-Vellum Su nivel, efecto y nombre Parecen una combinación entre X-Saber Urus Y Air-Vellum Pero Ur-Vellum En latín significa guerrero Que se relaciona con su efecto en batalla Y fue el primer X-Saber En usar una capa roja Que era exclusiva de los X-X-Saber X-Saber Sousa Fue usado por todo Yaiba En su duelo contra Gon En el capítulo 10 Del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-V Siendo el primer monstruo de sincronía En aparecer en Arc-V Y el primero desde 5DS Sousa es un nombre familiar De la lengua portuguesa En su ortografía arcaica Y es el décimo X-Saber Ya que segundo el terminal Eran 10 los X-Sabers originales X-Saber Gothams Fousado por todo Yaiba En su duelo contra Gon En el capítulo 10 Del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-V Pero antes hizo una aparición En el capítulo 1 E hizo breves apariciones En 5DS Es un homólogo avanzado De Commander Gothams Es World Master Es el monstruo de sincronía De nivel 9 Con el mayor ataque El primero de tipo guerrero bestia La primera carta De un arquetipo originado En Duel Terminal En aparecer en un booster pack Y hasta ahora El único que puede usar Cualquier cantidad de tuners Para su invocación Y aparece en las ilustraciones De las cartas Gotham's Emergence Cal Y Gotham's Second Cal Y su espada Es la Sword of the Sparkles En nivel 9 Double X-Saber ¡Vamos! M-X-Saber Invoker Es el primer y único Monstruo Exit del arquetipo Fue el primer monstruo Exit De un arquetipo De Duel Terminal En ser lanzado Al formato físico Por su diseño Podría ser una combinación Entre X-X-Saber Full Help Knight Y Constellar Aldebaran Y es el único Monstruo del arquetipo Que está prohibido Y bueno Como siempre al final De los videos Aquí tenemos el deck profile Y yo lo voy a decir Así muy simple Está bonito el deck Está divertido Pero ¿Saben qué pasa? Que esto brinquea Más que un Blue Ice Literalmente no había jugado Un deck que brinqueara más Y yo he jugado Blue Ice De hecho tenemos un video De eso en el canal Pero esta cosa Brinquea de lo lindo La verdad Nunca he visto un deck Que se brinquea tanto Está divertido Me gusta Hacer asincronía Y todo eso Pero es malísimo Porque si vas segundo Además de que Si no te sale el combo Pues lo más probable Es que hayas perdido Y aún haciendo el combo Lo más probable Es que hayas perdido Es un deck fan Y ya De ahí no pasa Le falta soporte Y lo más probable Es que tenga soporte ¿Saben por qué? Porque yo estoy haciendo un video Así que Konami va a decir Como que el Dr. Yusei Acaba de hacer un video Vamos a sacarle soporte A ese arquetipo Para cargarle el video Así que bueno Eso ha sido todo Mi parte Y me voy a la mierda Chao 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 Chao